La inflación económica que actualmente atraviesa el país no solo afecta al mismo, sino se presenta como un factor que afecta a las economías a nivel mundial. El tema de inflación es un factor que sucede en las economías y no es un tema de inflación en México, es un tema de inflación en el mundo. A su vez, argumentó que la inflación se presenta como un fenómeno que los empresarios deberán controlar para no afectar al consumidor final en su economía. Para finalizar, mencionó que la ciudadanía debe seguir acatando las medidas sanitarias para que la economía siga avanzando en el país.